¡Hola Beauty Walkers! Bienvenidos a mi canal, yo soy Leonora de la Beauty Walk y el día de hoy vamos a estar haciendo un look navideño, es el primero de muchos y es el único que va a incluir como que full glam de que es desde preparación de piel, toda la base, contorno, todo, todo, todo de la A a la Z literal pero decidí que el primero fuera un look clásico y elegante porque siento que este estilo queda para cualquier tipo de evento en especial en estas fechas, también les sirve para bodas durante el año y para cualquier otro tipo de evento que tengan durante el año pero sí quise meter uno clásico y elegante para estos looks navideños que tengan esta opción, espero que les guste mucho voy a estar haciendo todo desde cero, menos la ceja la ceja ya la tenía hecha porque me toma un poquito más de tiempo normalmente uso el 24 Hour Brow Setter de Benefit despeino toda la ceja espero que se seque tantitito y después ya la peino hacia arriba y relleno todos los huequitos con el Brow Flick de Glossier en tono brown ese lo consigo normalmente con Skina porque es un producto que pues no llega a México Skina es muy buena, Interlina también me gusta mucho confío plenamente en ellas entonces ya saben, cualquier cosa pueden ir a buscar ahí bueno, la paletita que estuve usando para este look es la Glam Palette de Natasha Denona los tonos de esa paleta son súper neutros tiende a irse más del lado frío les comparto los swatches para que puedan ver los tonos la fórmula que viene en las paletas de Natasha Denona jamás me defrauda es buenísima, me encanta y también les quiero enseñar un poquito cómo se ve con la luz del sol brilla hermoso todo yo voy a estar usando ciertos tipos de productos pero ustedes adecúenlo a lo que ustedes tengan en casita no necesariamente tienen que tener lo mismo que yo si ven que uso una sombra mate reemplácenla por alguna sombra mate que tengan ustedes las metálicas por metálicas que tengan ustedes y así sucesivamente también para la preparación de piel acuérdense que cada quien sus cubas hay que tener cuidado con esos productos porque cada tipo de piel requiere sus propias necesidades a lo mejor no son las mismas que lo que la mía necesita nada más para que adapten las cositas que ven aquí a lo que a ustedes les va mejor y bueno pues vamos a empezar con la preparación de piel aquí les dejo todo el tutorial que conste que ustedes me pidieron que hiciera esto desde cero entonces desde la preparación de piel vamos a empezar con un poquito de este spray de Codalí que me encanta, como que despierta un poquito la piel y me gusta ponerlo antes del maquillaje me gusta también traerlo como en la bolsa durante el día te refresca, bastante rico la carita después me gusta poner un poquito de esta cremita es la Banana Bright Eye de Ole Henriksen que encuentran en Sephora esta crema se llama Banana Bright y es amarillita no tiene nada que ver con banana y así sino que este color te ayuda un poquito a iluminar la mirada y a corregir y la voy a poner en toda la agujerita para que se hidrate muy bien y funciona muy padre como preparación de piel para el maquillaje ya ven que hay cremitas que a veces no funcionan esta sí, la recomiendo bastante y siempre que coloco la cremita en esta área a mí me gusta hacer como un masajito hacia arriba y después con los deditos activar toda la zona siempre llevándolas hacia arriba y está deli, pruébenlo es más que nada para despertar toda esta área de los ojitos después me gusta preparar mi piel con la Magic Cream de Charlotte Tilbury es buenísima, la llevo usando por años y deja la piel padrísima para el maquillaje me pongo una buena cantidad me gusta ponerme así como que por todos lados y esta crema es súper rica en antioxidantes y me encanta, me encanta porque hidrata delicioso siempre que la aplico es de adentro hacia afuera estirando la carita porque estos son movimientos al menos yo me pongo crema todos los días entonces son movimientos diarios y siempre hay que tener mucho cuidado con eso porque pues las arruguitas y las marquitas de edad van saliendo entonces siempre hacia afuera siempre hacia afuera ahora voy a poner este Lip Balm de los Citan me vino en uno de los calendarios que abrí y la verdad me ha encantado la clave de un buen maquillaje es preparar muy bien la piel siempre cuiden mucho los productos que se vayan a poner y adecúenlos a lo que ustedes necesitan yo nada más les estoy compartiendo los que a mí me gustan pero no necesariamente son los que a ti te van a caer bien entonces ten cuidado y ahora quiero probar aquí con ustedes estos parchecitos son unos Illuminating Eye Gels que también me vinieron en un calendario de adviento en el de Glossy Box yo no conocía la marca pero al parecer Ona New York es una marca de Clean Beauty y pues venían estos eye patches entonces los voy a poner ahorita para probarlos y ver qué tal vienen aquí en su plastiquito dice que se dejan por 15 a 20 minutos entonces en lo que hacemos los ojitos me los voy a poner tienen una capita para remover son unos gelecitos me encanta que no se están resbalando literal se están quedando ahí donde lo pegué y los vamos a dejar aquí en lo que hacemos los ojitos este producto de Becca no saben cómo me encanta para iluminar y para corregir un poquito de la ojerita oscura tomo tantito con mi dedo y solo lo pongo en esta parte de aquí que es donde empieza la oscuridad en mi ojito muchas veces ponemos el corrector hasta abajo cuando ahí es donde empieza toda la ojera y hay que cubrir entonces lo coloco ahí y lo esfumo un poquito hacia acá más adelante lo vamos a poner en la zona de abajo eso es lo que ahorita estamos hidratando eso va a venir después pero no quiero dejar de maquillar ese pedacito porque se va a ver si no corrijo primero y ya que pusimos eso iluminamos un poquito vean cómo se abrió la mirada nada más con eso voy a poner una gotita de el corrector de Jeffree Star el C7 y voy a empezar a hacer tap tap taps y vean lo importante es cubrir la ojera ahí ya quedó completamente cubierta y ya puedo poner el primer que voy a usar que va a ser el primer potion eden de Urban Decay que saben que me encanta rara vez lo cambio entonces este es el que vamos a estar usando hoy también porque es mi favorito voy a ponerlo más que nada en esta área de acá con esta brochita flat de Morphe voy a empezar a tomar un poco del primer y lo voy a usar para enmarcar mi cejita me pego súper bien a donde empieza no quiero que quede un hueco tiene que quedar bien pegadita a donde empieza la ceja porque si no de verdad se ve muy muy extraño no queremos que sea extraño queremos que se vea todo súper bien tomo un poquito más de ahí y empiezo a hacer la línea enmarcando toda la cejita si no tienen este primer con color pueden usar corrector y también les funciona ya que enmarqué la ceja regreso a la brocha con la que difumine el corrector en esta área y empiezo a esfumar todo este primer al resto del ojito y me aseguro de estirarlo hacia afuera uso lo que me sobró para distribuirlo en el resto del párpado y terminar de difuminar sin colocar más producto y lo estiro hacia afuera porque ahí también vamos a colocar sombrita vamos a pasar con la sombrita se me hace una paleta súper súper mega elegante y eso era justo lo que quería para este look navideño que tuviera una opción muy elegante y muy como bonita los tonos siento que vienen en muchas de las paletas que puedan encontrar no necesariamente tienen que tener esta lo chistoso de esta paleta es que literalmente las sombritas tienen el nombre de los lugares en donde se supone que las deberías de colocar y lo padre es que la puedes reacomodar tiene aquí estos agujeritos para que tú con algún incaíble o algo las botes y las coloques como tú quieras en el orden que tú prefieras está todo reacomodable y eso me encantó pero bueno vamos a empezar voy a estar usando el tono de acá que se llama blend siempre hago tap para descargar me aseguro de esfumar cualquier línea que pueda haberse creado y ahora sí en toda la cuenca empiezo a colocar ese tono primero empiezo a depositar en el exterior y ya que deposité la mayor parte del producto acá me lo empiezo a llevar hacia el centro y después un poquito más hacia adentro y me detengo más o menos aquí es importante que el primer punto de depósito sea en el exterior porque es donde más fuerte va a quedar es donde queremos que quede más intenso tomo un poquito más hago tap y sigo construyendo hasta llegar al tono que estaba buscando tratando de imitar cómo quedó el otro ojito a mí me gusta estirarlo de esta parte pero ya es de gusto si a ti te gusta más redondito no lo estires tanto voy a tomar este tono de aquí que se llama crease este sí está más como grisáceo entonces este nada más lo voy a tomar para esfumar los bordes desde ese hacia arriba de ese que acabamos de colocar hacia arriba y aquí estiro hacia afuera hacia la sien ahora con una brochita limpia voy a esfumar los bordes de arribita para que quede todo muy bien difuminado lo importante es siempre difuminar muy bien ya sé que parezco grabadora que les digo a cada rato y ahora voy a tomar este de acá que se llama brow bone y lo voy a colocar en el arco de la ceja y da una luz súper bonita regreso a mi brocha difuminadora limpia y mezclo los bordes del arco de la ceja con los de la cuenca y ahora con una brocha chiquita la que tengan yo esta es la que voy a estar usando voy a tomar un poquito del tono smoke que es este de aquí abajito hago tap 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 y es el que empiezo a depositar solo en el extremo exterior del ojito tomo tantitito más es muy importante que en este paso no tengan la cabeza así ni así ni para ningún lado sino que vean así enfrente y relajen la mirada relajen esta parte de acá porque si no se van a comer esta partecita que debemos estirar este truquito es especialmente si tienes el párpado caído lo que necesitamos es estirar la sombra hacia afuera y si estamos así vamos a llegar solo hasta esta partecita de acá y no queremos eso queremos por ejemplo aquí ya puse la mirada más relajada lo que quiero es sacarlo hacia arribita para que mi párpado no se coma la sombra y eso hace toda la diferencia se los prometo y me lo traigo más o menos para el centro y en el centro me detengo aquí solamente regreso a mi brocha difuminadora entonces suavecito empezamos a hacer circulitos para que todo se mezcle perfectamente voy a tomar un poco más de blend que fue el primero y lo voy a difuminar encima ahora voy a intensificar un poquito el tono de este look con este tono que se llama lash line y voy a pegarla a la raíz de mis pestañas del centro del ojito y estiro hacia afuera y para que no quede súper marcada esa línea voy a volver a tomar un poquito de smoke y voy a mezclar estas dos líneas voy a mezclar estas dos sombras y regreso a mi brocha difuminadora y mezclo esto ahora voy a poner la lucecita en el lagrimal voy a estar usando dos tonos porque me gustó combinarlos este que se llama inner corner y este también se llama inner corner combiné un poquito de los dos primero voy a poner el de acá que es como más rosa y estoy usando la brocha de luxy la 217 ahora voy a tomar un poquito del plateado y lo voy a poner encima y la razón por la cual lo estoy poniendo antes de poner todo el brillo en el centro es porque me gusta que quede bien mezcladito con todo el look si lo pongo al final se va a ver como que esa línea del cambio entre el lagrimal y la sombra que coloque aquí y no quiero eso entonces ya que lo depositamos súper bien voy a tomar este tono de aquí con mi dedito esos son los trucos con las sombras de Natasha de Nona metálicas siempre con el dedo pigmentan mejor bueno en general cualquier metálica pero en especial las de Natasha de Nona yo nunca las aplico con brocha y empiezo a col vean eso amo empiezo empiezo a colocarlo en todo el párpado móvil pero sin caer en este extremo de acá simplemente del lagrimal hacia acá y encima de ese vamos a poner un poquito de el center eyelid plateado de acá y me gusta mezclar los dos así como que primero este dedito que es donde agarre el plateado y luego el otro o sea literal están haciendo otro tono de sombra al ustedes mezclar estas y se ve padre ya que tenemos algo así voy a tomar un poco de este que se llama outer eyelid es un cafecito muy lindo vean se los voy a enseñar es como que un cafecito plateado muy frío lo voy a poner en la parte del extremo de acá afuerita para mezclarlo ya con lo demás más oscurito asegúrense de usar otros dedos para mezclar bordes y que no quede muy marcado de la nada también le voy a poner un poquito de este tono de acá que creo que eso fue lo que hice del otro lado estoy tratando de hacer todo igualito entonces ya ya que lo deposité así regreso a mi brocha difuminadora y empiezo a esfumar todos los bordes todo esto necesitamos que quede muy bien difuminadito y aquí estoy viendo que de este lado me faltó intensificar un poquito más entonces nada más le doy un poco más de profundidad aquí aquí me estoy encargando de esfumar este borde para que no quede tan marcado porque ahorita créanme va a quedar marcado con lo que vamos a hacer ahorita ahorita lo vamos a limpiar o sea más vale que sobre que falte porque ahorita lo vamos a limpiar y va a quedar perfecto ahora voy a usar este lapicito que se llama limitless brown es de make up forever me gusta muchísimo y lo voy a colocar solamente en la parte del extremo de acá y me detengo en la mitad solamente ahí lo voy a colocar con mi brochita flat con la que coloqué el tono más intenso en la línea de las pestañas de arriba voy a tomar un poquito más y voy a esfumar todo este lapicito que acabo de poner y al mismo tiempo se va sellando para que neta no se mueva durante todo el tiempo que vayamos a estar maquillados ahora tomo un poquito de este café que se llama outer eyelid y este lo voy a poner ahora del centro hacia el lagrimal ahora con el tinta line de visú negro voy a delinear toda la línea de agua de arriba asegurándome de que no quede ningún huequito necesitamos que quede súper cubierta toda toda y ahora voy a tomar este plumín que también me vino en el calendario de Glossy Box de Hila Mascua no sé si se llama así si se pronuncia así o qué onda yo no conocía la marca pero buenísimo me ha encantado es un look que va a llevar pestañita postiza pero no va a llevar ningún delineado si tú quieres hacerle un delineado también se ve padre hazlo pero yo lo único que voy a hacer es juntar esta parte de aquí con el plumín hago el delineado solamente hasta ahí porque voy a pegar la pestañita postiza y eso es lo único que se necesita para que la pestaña postiza no se vea tan de la nada y puesta embarrada y también voy a ponerlo tantito en la entrada de abajo para dar ese efecto como de alargar un poquito la mirada oigan a mí estos eye patches no me los quiero quitar pero ya tenemos que seguir con el look entonces los voy a remover estuvieron deli voy a tomar un q-tip y agüita micelar para poder limpiar esta sombrita todo lo que salió por acá entonces la clave está en que pongas el q-tip justo en la dirección en donde termina tu línea de abajo queremos que siga como que esa línea ascendente entonces voy a poner el espejito por acá para poder hacer eso y después nada más termino de limpiar con el otro lado del q-tip todos los excesos de agüita micelar que se pudieron haber quedado aquí al ir limpiando volteo a ver el otro ojito para que vayan quedando más o menos iguales ahora voy a enchinar la pestañita con este enchinador de Shiseido que me encanta buenísimo hago un apretón pegadito a la raíz de las pestañas luego suelto y hago otro y hago otro al final acuérdense que la clave de hacer tanto así de poquito a poquito es que la pestaña quede curviada literalmente así y no en L de que pum pum voy a estar pegando unas pestañitas que me gustan mucho son las de Nude Lashes son las 747S y las DW primero pego las 747S en todo el ojito y yo le corto este pedacito de la última parte de la DW para la parte de afuera lo único que hago primero es pintarle toda esta parte de la tirita porque está transparente y nada más me gusta que se vea negra 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 vamos a pintarla toda acuérdense que es bien importante medirse la pestañita primero para saber qué les queda antes de pegarla porque a veces vienen muy largas o a veces vienen muy cortitas y el medirla antes te puede ayudar a ver si tienes que ocupar otra o si necesitas cortarla esta a mí me queda súper bien entonces la voy a pegar directo estoy usando el dúo de Ardell y me aseguro de cuando le estoy poniendo el pegamento de realmente ponerle a las esquinitas que son lo primero que se despega y espero un poquitina que se seque no lo pego con el pegamento húmedo porque si no se me va a estar resbalando por todo el ojo el pegamento me va a caer adentro y me va a hacer llorar entonces se hace todo un desastre porque si te llora el ojo con el pegamento ya no se pega entonces vamos a esperar a que el pegamento se quede así como más tiqui para que al momento en que yo coloque no batalle tanto en que se pegue ya que pegué la primera pestañita voy a hacer el delineado de la segunda como les digo que me gusta hacerle voy a cortar las últimas cuatro pestañitas les pongo tantito glue y estas las voy a pegar en el extremo de acá solamente arribita de las primeras y ya que se secó el pegamento vamos a estar poniendo este rimel voy a estar usando el de Gok también me vino en la beauty bag del más feclas de Luis Torres y me ha gustado bastante entonces lo uso para pegar mis pestañas naturales con las postizas y que no queden separadas porque cuando no ponemos bien el rimel en este paso la pestaña natural queda apuntando para enfrente y la postiza para allá entonces esto es para realmente pegarlas y que queden juntas hacia arriba ahora sí vamos a continuar con el resto de la carita lo voy a hacer como si fuera un evento y quisiera que mi maquillaje me durara horas entonces el procesito que van a estar viendo para la cara es como normalmente me maquillaría para eventos de batalla voy a estar poniendo un poquito de el primer de Hourglass el Veil me encanta este primer pongo un pump lo distribuyo en mis manos y empiezo a colocarlo más que nada en la zona T de toda la carita medio que a golpecitos y ya lo que me queda en las manitas es lo que estiro hacia afuera pero yo definitivamente amo poner ese primer en más que nada en la zona de la naricita donde hay más porito porque realmente lo suaviza bastante y como que lo blurrea no sé cómo se diga lo espuma lo espuma muy bien el porito ya que lo deposité voy a tomar ahora sí un poquito de el que les dije al principio que colocamos en la parte interna de la zona del ojito y vean por favor la magia suceder en este momento luego luego hace totalmente la diferencia de verdad este es un productazo yo lo amo creo que llevo como cuatro años usándolo porque realmente guapo y este es para corregir con color y para iluminar entonces ya ya me cambió la cara ese productito ahora voy a pasar con la base voy a estar usando la tintedol ultra wear yo soy el tono 025 y a mí me gusta ponerla primero en esta zona de la carita y después de empezarla a llevar a todos los lugares voy a estar primero esfumándola con brochita y después con una con una esponjita húmeda haciendo tap tap taps siempre lo estiro hacia el cuellito siempre que coloco base cerca de mis ojos tengo mucho cuidado para no llevarme de encuentro a todas las sombras que pusimos por aquí cambio de brocha para colocar la base por aquí con más cuidado y para no llevarme a la ceja de encuentro y regreso a la brocha de la cara para toda la frente no la barro como en el video que les enseñé del masterclass de Patrick Ta Patrick nos enseñaba que a él le gusta barrerla pero a mí me gusta colocarla así a tap 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 para que el producto de la base realmente se adhiera a la piel para traer algún peinado recogido espumen la base también hacia los oídos eso es muy muy importante oigan y así como enmarqué la ceja por abajo también hay que enmarcarla en la parte de arriba con la base estoy usando la misma base pueden usar corrector si prefieren un color más iluminador pero yo voy a usar la misma base para tapar esta zona de aquí con la que no me atreví a llegar mucho con la brocha por miedo a llevarme de encuentro la ceja y ahora con una esponjita húmeda difumino los bordes que pudieron haber quedado entre esta parte y la frente y también difumino cualquier brochazo que pudo haber quedado ahora voy a usar mi producto favorito por mucho tiempo ya es este de Charlotte Tilbury se llama Hollywood Flawless Filter y como esta es una base súper mate es la de Lancome a mí me gusta iluminar los puntos altos de la cara este producto por sí solo te puede servir como primer o te puede servir también como una base sin tanta cobertura si te gustan los looks así súper glowy pero yo lo uso encima de bases como esta para iluminar un poquito ciertas zonas como esta de aquí y con mi esponjita húmeda es con la que empiezo a mezclar todo este productito con el resto de la cara y vean qué bonito glow le da difumino a tap tap todo esto ahora voy a colocar el contorno a mí me gusta mucho el mocha de Fenty Beauty el mocha stick y si batallan para tomar producto al principio caliéntenlo un poquito en su manita y después ya va a ser más fácil de que lo agarren con brocha de hecho lo pueden tomar directamente de la mano o de acá yo estoy usando esta brocha que me fascina y empiezo a colocarla en las zonas que quiero sumir las zonas que quiero sumir son donde normalmente se haría la sombra natural por eso voy a hacer como una línea desde esta parte del oído hacia el centro esfumo hacia arriba si lo hago hacia abajo voy a alargar mucho la cara y no queremos alargarla simplemente queremos dar un poquito más de definición también lo pongo en la línea del pelo de la frente y yo lo voy a poner por la mitad de la frente porque yo soy de frente un poquito grande entonces esto ayuda a dar la ilusión de que no está tan grande siempre con truquitos pero pues así está la cosa también voy a poner tantito en la puntita de la nariz me gusta resaltar mi barba partida habrá quienes no si no la quieres resaltar no hagas este paso que estoy haciendo yo en esta parte y para definir un poquito más la mandíbula ponemos un poquito de contorno en esta parte de acá ahora vamos a pasar al corrector para iluminar y para terminar de cubrir la ojerita no se me asusten yo uso tres uso primero el de Clinique en tono light 2 y lo pongo más que nada en esta parte de mi nariz y también en la ojerita y empiezo con una brocha flat a distribuirlo cuidadosamente para no llevarme encuentro a la sombra que acabo de poner acá arriba paso suavemente haciendo una línea para no llevarme encuentro esto de acá tampoco regreso a mi esponjita nada más para que quede todo muy bien integrado a la base y ya encima de este te coloco ahora sí que más por todos lados el C7 de Jeffree Star bueno más que nada en las áreas que quiero iluminar y pongo el C5 específicamente en el puente de la nariz y en la parte de acá de este corrector y con la brocha flat empiezo a distribuirlo a tap tap taps y aquí sí hago una línea bien marcada como para estirar más el ojito de la parte de adentro me traigo para acá arriba el corrector que eso ayuda a que se vea un poquito más delgadita la nariz y regreso a mi esponjita para espumarlo todo y que no quede ninguna marca de ningún brochazo la parte de acá la puedo distribuir solo con la esponjita tap tap taps igual que la de la frente regreso a mi brochita del contorno y espumo los bordes un poco lo padre es que nosotros al estar iluminando todo el centro de la carita vamos a hacer que cualquier persona que nos vea se centre en nuestros ojitos la carita es como un diamante quieres toda la zona de luz aquí y todo el contorno acá aquí ya estoy terminando de hacer exactamente lo mismo pero del otro lado de la carita y con la esponja me encargo de difuminar cualquier borde que haya quedado entre el corrector y el contorno también en la parte de acá bajito todo eso a golpecitos para que quede bien difuminado tengan esta esponjita a la mano porque vamos a estar teniendo que regresar a ella para esfumar los bordes o a la brocha con la que colocamos la base voy a tomar un poquito del Hoola Bronzer de Benefit que es de mis favoritos con la brocha M405 de Murphy y voy a sellar el contorno con ella a tap tap taps esto si me lo adopte de Patrick porque me gustó mucho a diferencia de como yo lo hacía yo lo barría ahora literalmente lo hago así y no duden que algún día voy a regresar a la otra técnica la cosa es estar probando nuevas técnicas viendo cuál te gusta más y a mí esta me ha encantado me lo traigo a todas las zonas en donde coloqué el contorno en la nariz me gusta empujarla hacia arriba al colocarla y acá también regreso a mi esponjita y difumino los bordes y antes de que se me empiece a craquelar todo el asunto de la ojerita voy a poner este polvo que es el de Becca es el Under Eye Brightening Setting Powder y pongo tantito en mi mano y con una esponjita así como que en una formita así tomo el polvo y ahora sí lo uso para sellar la ojera justo después de colocarlo tomo una brocha y quito cualquier exceso de producto que pudo haber quedado sin esfumar cuando ponemos polvo si no nos fijamos bien a veces queda concentrado en un lugar y en fotos sale ahí de la nada una mancha de polvo entonces por eso siempre que coloquen polvito así esfúmenlo con alguna brochita como solo sellé la parte de la ojerita ahorita voy a poner el iluminador líquido este Enlightened de Rare que de verdad oigan buenisísimo quedé fascinada con él lo voy a poner en esta parte de acá y también en esta parte de la nariz y en la puntita me apoyo de esta brochita para poder depositarlo en toda esta parte y que sea como punto de luz que cuando la luz pegue realmente se vea lo iluminado de ahí y de verdad que se ve súper súper lindo cuando lo enfocas bien en el lugar en el que debe de ir acuérdense de no barrer el producto solo depositar a tap 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 ahora con la otra parte de la esponjita con esta de acá voy a poner un poquito del gloss en crema de Patrick Ta acuérdense que lo hace al revés pero yo para finalidad de evento social donde quiero que el maquillaje me dure mucho a mí me gusta irlo construyendo así de que primero crema luego sea el polvo y así entonces primero deposito aquí en mi mano para quitar excesos y luego ya empiezo a colocar el blush en crema en toda esta zona también podrían depositar este blush en crema antes al momento de depositar el contorno en crema y queda súper bien también volteo la esponjita la parte con la que coloqué la base para fundir estos bordes y ahora con la E4 de Morphe voy a sellar con el polvo de acá el tono que estoy usando se llama She's That Girl y ya pedí el de She's That Girl porque me encantó la combinación que hizo Patrick en el Master Class y la quiero tener porque se ve súper súper lindo entonces empiezo a hacer tap sobre toda la parte donde puse el blush en cremita y la razón por la cual puse el iluminador primero es para que esa luz vaya saliendo desde abajo y que no se o sea que se potencialice con todos los pasos que hice previos al iluminador que voy a poner en polvo coloqué un poquito del Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury y después coloqué un poquito de Enlightened de Rare esa base me va a ayudar a que cuando yo coloque el iluminador encima se vea muchísimo más glowy súper lindo y que a la vez dure muchísimo regreso a mi brochita con la que coloqué el contorno en polvo simplemente para mezclar los bordes del blush con el contorno siempre fumando hacia arriba y ahora sí voy a sellar la carita con polvito translúcido voy a estar usando el de Hourglass me ha gustado bastante lo único que no me encanta es como de dónde sale el polvo pero bueno con esta brochita de Kat Von D es la número 25 empiezo a tomar un poco para empezar a sellar y me concentro en poner polvito así en las esquinas del blush para que realmente quede todo súper esfumadito y como que todo integrado no separado normalmente me gusta empezar a sellar la zona T porque es la que más tiende a brillar entonces por eso empiezo del centro y luego ya al final empiezo a sellar todo lo demás ya con lo poquito que queda en la brocha sello un poquito esto y esfumo un poco los bordes pueden pasar tantito por encima del blush y del contorno nada más para como integrar todo y siempre que hagan este paso si sienten ustedes que les falta un poquito más de contorno en polvo o de blush colóquenlo en este momento yo la verdad considero que ya traigo lo suficiente la suficiente cantidad entonces ya voy a pasar al iluminador voy a estar usando mi paletita favorita de iluminadores esta es la Dior 001 la backstage y me gusta tomar el tono como blanquito y luego un toque del doradito y lo pongo solamente en esta sede por acá este iluminador es todo y con los pasos que hicimos antes del iluminador en crema y la basecita de Charlotte Tilbury potencializa el efecto cañón lo concentro en los puntos altos de la cara en el puente de la nariz y en el piquito y tantito pegadito aquí a los labios también tomo un poquito del rosa al final este me espero hasta el final para no manchar la brocha y uno un poquito el brillo del blush con el del iluminador aquí y queda como que un iluminador rosita muy lindo se ve muy muy sutil se los juro está poderoso ya que selle todo me gusta pasar la brochita difuminadora con la que colocamos los primeros tonos los más suavecitos en la cuenca literal sin tomar más productos solamente me gusta pasarla por la línea de abajo donde conectamos el corrector con todo lo demás para que quede bien esfumadito y ahora sí vamos a poner un poquito de rímel voy a delinear mis labios con Double Time de MAC y voy a sobre delinear la parte de aquí y la parte de acá para hacerlos ver un poquito más grandecitos pero de las esquinas me baso realmente en mi línea natural y sonrío tantito para ver que no me haya quedado en zigzag esta parte es súper importante eso imagínense que están ahí atacadas de la risa y de la nada zigzag no y voy a rellenar todos los labios con el tono Christy de Pat McGrath me encanta este tono está súper súper lindo lo voy a combinar con un poquito de este de Lancome que es sheer es nada más un brillito nude que siento que se va a ver lindo en el centro y bueno beauty walkers este es el resultado final del look espero que les haya gustado tanto como a mí se me hace una opción súper elegante en especial para estas épocas perdón para estas fechas no sé qué pasó pero siento que les puede servir bastante espero que les haya gustado por favor si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal para ver más videitos como este y suscríbete